El Cupra Born es el primer modelo 100% eléctrico de la marca y representa las combinaciones perfectas entre electrificación y prestaciones. La última incorporación a la gama es el Born VZ y con él Cupra lleva su impulso un paso más allá. Se trata de una versión nueva y más potente que inspira al mundo desde Barcelona. La denominación VZ, que significa veloz, define a la nueva versión del compacto 100% eléctrico. El Cupra Born VZ tiene 240 kW, 326 CV de potencia y 545 Nm de par que se transmiten al asfalto de forma más eficaz gracias a la nueva geometría de la suspensión, a la dirección deportiva y a una frenada que transmite mejores sensaciones. Todo ello lo convierte en el Cupra Born VZ más prestacional y en uno de los coches más dinámicos de su segmento. La versión VZ parte de la avanzada tecnología del Cupra Born y supone el listón. El sistema de impulsión totalmente eléctrico ofrece ahora 240 kW, 326 CV, esto es, un 40% más de potencia con respecto a la versión iVost. El par también se ha incrementado hasta alcanzar la asombrosa cifra de 545 Nm, un 75% más que en cualquier otra versión del Born. Gracias a ello, el Cupra Born VZ puede cubrir el 0 a 100 km por hora en tan solo 5,6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 200 kWh estando limitada. Si se compara con la versión iVost, es un segundo más rápido en aceleración y aumenta en 40 km por hora su velocidad punta. El Cupra Born más prestacional también aporta mejoras en el chasis para garantizar que su dinámica esté a la altura del mayor rendimiento de su motor. Así, incorpora cambios en materias de suspensión, dirección y frenos. En el primer apartado, los nuevos amortiguadores y muelles del eje posterior se combinan con una nueva puesta a punto de las válvulas de los amortiguadores del eje anterior y con unos muelles delanteros totalmente rediseñados. Estos componentes, sumados a unas barras estabilizadoras revisadas, conforman la suspensión adaptativa DCC Sport. Pero el aumento de rendimiento no se consigue sacrificando la eficiencia como así lo demuestra la autonomía, que ahora alcanza hasta los 599 km en el Born VZ. La nueva versión del modelo 100% eléctrico se beneficia de una batería mejorada de 79 kilovatios hora de capacidad neta, 2 kilovatios hora más, que mantiene intacta su practicidad. Se puede cargar en casa utilizando un sistema de corriente alterna de 11 kilovatios o un punto de carga rápida de corriente continua a hora de hasta 185 kilovatios, lo que le permite pasar del 10 al 80% de carga en menos de media hora. El diseño exterior destaca por las dos nuevas opciones de color para la carrocería, que corresponden con las denominaciones Dark Forest y Midnight Black. La primera es exclusiva del Cupra Bond VZ.